¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en los juzgados aquí en Felipe Carrillo Puerto. Él es José Esquivel, expresidente municipal, y viene precisamente a una comparecencia muy puntual a las 10 de la mañana. Es sobre una demanda mercantil que le interpuso a la presidenta municipal actual de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández. ¿Cómo estás? Buenos días, José Esquivel. Un gusto saludarte. El gusto es mío. Dile a nuestro editorio en qué se basa tu demanda. Bueno, primero que nada, un gusto saludarte. No esperaba verte acá, ¿verdad? Como tú bien dices, vengo puntual a las 10. Pues bueno, al final del día, la verdad siempre tiene que saberse, ¿no? Yo he escuchado diferentes versiones y opiniones de este tema. Y bueno, lo único que es verdad es que hay una demanda aquí por un dinero que obviamente me deben a mí. Y bueno, tienen que venir a decir, para empezar, si es cierto o no es cierto. Pero eso no se dice en los medios ni se dice en la calle. Se dice... Bueno, ya se hizo público. Ya es un tema público. ¿Cuánto es lo que le prestaste a María Hernández? Pues son casi 3 millones de pesos, aproximadamente. ¿Cuándo se lo prestaste? Pues en... Bueno, primero que nada, la demanda se mete en estos momentos. No es un tiempo, no por tiempos políticos. Se mete en este momento porque si se mete de manera posterior ya prescribe. Claro. Es decir, no podría yo cobrar ese dinero por la cuestión del tiempo. Después de dos años ya no puedes cobrar. O sea, tiene menos de dos años que le prestaste el dinero. Es correcto. Tiene menos de dos años. ¿Fue para la campaña electoral? Bueno, eso no lo sé. No me refiero en los tiempos. No, la campaña ya había terminado. ¿Ya había terminado la campaña? Sí, la campaña ya había terminado. Así es cierto. El tiempo, de hecho, dice 4 de junio. La campaña acabó días antes de hecho. O sea, que dinero... ¿Y para qué le prestaste el dinero? ¿Para qué te pidió dinero prestado, Mari? Bueno, eso lo tiene que decir ella. No, pero, digo, compárteselo a nuestro auditorio. ¿O tiene algo de malo? No, no, no. Lo que pasa es que el motivo, este... O sea, ella vino y te pidió dinero prestado. ¿Y no te dijo para qué? Pues, gastos que tenía en su momento. Pues, ella venía desgastada precisamente de todo lo que venía realizando. Al final nosotros somos personas que nos conocemos. Ella trabajaba conmigo en el ayuntamiento. Es decir, era mi... Era parte del cabildo, ¿sí? Era parte del cabildo. Era una persona que... Es una persona que conozco. Era una persona que yo conocía. ¿Se hicieron amigos? No, amigos no. Nunca hemos sido. O sea, ¿cómo le prestas... ¿Cómo le prestas tanto dinero a una persona que no es tu amigo? Pues, la gente que me conoce sabe que... ¿Lo has hecho otras veces? Muchas veces. A mucha gente. Y a veces... ¿Y cantidades así fuertes? Pues, más o menos. Yo soy una persona que... Soy empresario. Tengo 25 años de edad desde la Hacienda Federal. O sea, me dedico a mi negocio, a mi trabajo. ¿Te firmó algún documento? O sea, en escrito, en un pagaré, por así decirlo. No, no lo hay. Como muchas veces lo he hecho. Vuelvo a repetir. Yo no cobro intereses. Claro, claro. Al final lo que hago es... No te firmó nada, ningún contrato, ni nada. Pues, evidentemente. ¿Tú creíste en la palabra? Para mí es lo más importante siempre en la vida, la palabra, ¿no? Y, bueno, escuchar cosas tan descaradas como que eso no es cierto. ¡Wow! De verdad se me impresiona mucho. Pero, bueno. No, bueno. Claro, eso se define aquí en los juzgados. Porque, al final, hay otro tipo de prueba. Para no quitarte más tiempo. Así, rápidamente. Porque tienes que entrar a tu comparecencia rápidamente. Yo te agradezco, obviamente, al nombre del Grupo Contrapunto que nos dé rápidamente esta entrevista. Pero, así, hay algunas dudas que el espectro de la sociedad. Tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿ese dinero lo tenías tú en efectivo o lo sacaste del banco? No, no. Te digo que puedas comprobarle al juez de que sacaste el dinero y se lo diste a ella. Yo tengo maneras de comprobar efectivamente, por supuesto. ¿Tú lo tenías en efectivo y se lo prestas en efectivo? Sí, yo soy una persona que manejo dinero, porque soy un empresario. Claro, tienes hoteles, restaurantes, o sí. Claro. Yo tengo cinco años, mis diez años, tienes cien años, mis negocios tienen cien años, mis propiedades tienen muchos años. Sí, tu familia es empresaria, se sabe. Lo mejor es una cantidad que suena mucho dinero para muchas personas, ¿no? Y por eso no me gusta mucho hablar de la cantidad. Pero al final del día... Sí, es lo que ustedes manejan. Claro. Bueno, cualquier empresario que trabaja y tiene un negocio común, pues lo tiene a la mano. Claro, claro. Oye, ¿y hasta dónde piensas llegar con esta demanda? ¿Lo metiste por justicia alternativa o fue directamente en juicio mercantil? Es un juicio mercantil. Bueno, ahora sí, yo creo que tú sabes más que yo de este tipo, por ahí están mis abogados. Es un juicio, se metió en un juzgado oral mercantil, aquí en Carrillo Puerto, el tema es en Carrillo Puerto, nosotros somos de Carrillo Puerto. Claro, claro. El tema, repito, no es político, es por cuestión de tiempo. Claro. Si yo no lo hubiera hecho, ¿por qué no lo hice antes? Porque pensaba yo que me iba a responder antes de tiempo, ¿no? Por eso la estuviste buscando, para que te pagara. Entre otras cosas, ¿no? Sobre todo por los temas políticos, dice muchas mentiras, eso también hay que decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, escuché hace unos días que dice que hay que devolver, que devuelva a los 20 millones que robó, o sea, con todo respeto, yo no robé ni un peso en el ayuntamiento, lo dejo bien claro. Y yo no tengo que devolver ni un peso, porque yo no me llevé ni un peso. Y tampoco dejé lacerado el ayuntamiento, ni lacerada las cuentas públicas del ayuntamiento, porque un presidente que sale, gasta el dinero que tiene. Porque nosotros recibimos dinero cada día, 30 de cada mes. Claro. Así que yo salí el día 29 de la noche, y el día 30 ya tenía dinero para pagar nómina, para pagar sueldos, para pagar lucro. O sea, no tenía ni 24 horas de presidenta, y ella tenía dinero en la cuenta para solventar gastos. ¿Confías que el juzgado te dé la razón? Sin tener una prueba de que se lo prestaste. Lo que pasa es que tienes diferentes formas de comprobarlo. Sí, claro, con testigos, en fin. Claro. Por eso te preguntaba, sin tener esas pruebas, ¿tú tienes la confianza en que las autoridades... Yo confío en las autoridades, sin duda, confío en el Poder Judicial, sin duda, confío en el juzgado, en el juez, por supuesto, sin duda, claro, confío en ellos. Y aparte, es algo muy sencillo, Jonathan, esa es la verdad. O sea... Sí, eso lo saben ustedes dos, básicamente, ¿no? Lo sé, lo saben nosotros dos, no, pero ella sabe... Hay testigos, ella también tiene testigos, claro, ella también tiene testigos de su equipo, de su gente, de su... No sé si es su... Sí, bueno, pero no va a presentar testigos para decir que sí recibió el dinero, ¿verdad? Obviamente. Pero la vida solo es una, la verdad solo es una, y no podemos seguir viviendo de temas de... Oye, ¿es tu camioneta blanca, tuya? No, pero la camioneta es tuya, manejas la camioneta, te bajas de la camioneta, te duermes en tu casa la camioneta, pero no es mi camioneta. O sea, por poner un ejemplo muy... Sí, claro, hermano. Muy corto, ¿no? Oye, yo te voy a quitar más tiempo porque si no se te va a hacer tarde para vencer. Muchas gracias. José Esquivel es José Esquivel, mejor conocido como Chacmesh, expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, quien demandó mercantilmente a la alcaldesa María Hernández por poco más de dos millones de pesos. Un préstamo que le hizo, dice él, poco después de que terminó la campaña electoral del dos mil veintiuno. Muchas gracias, Jonathan Estrada, para Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chacumal TV. Hasta pronto.